Nube va, nube va la claridad Nube va, nube va, nube va, nube va, nube va. Nube va, nube va, nube va, nube va. Nube va, nube va, nube va, nube va, nube va. Nube va, 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 nube va. Nube va, nube va, nube va, nube va. Nube va, nube va, nube va, nube va. ¿Cómo se hace que tú eres como tú eres? Y yo tengo muchas maneras de irte para llegar a una buena venta. Desde el primer día me daba que aquí es el meneer. Yo pensaba que era muy bien, pero me daba que era muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!